Hoy te voy a enseñar cómo puedes poner subtítulos automáticos en cualquier vídeo desde tu dispositivo móvil. Para eso vamos a necesitar esta aplicación de aquí que se llama CapCut, ¿vale? Esta la podéis encontrar tanto en la Play Store como en la App Store. Una vez estemos dentro de la aplicación tendremos que darle a Nuevo Proyecto. Aquí lo que vamos a hacer es importar el vídeo que queremos ponerle subtítulos. Yo en este caso ya lo he importado y vamos a darle. Vale, aquí tenemos el vídeo en cuestión. Este es un programa de edición de vídeo que podemos hacer muchas cosas y entre ellas poner subtítulos automáticos. Para ponerlos es tan sencillo como ir aquí abajo que hay el apartado texto, pone texto. Vamos a darle texto y aquí hay una opción que pone subtítulos automáticos. Le vamos a dar, nos dice agregar subtítulos automáticos. Los subtítulos se generan automáticamente a partir de los sonidos para facilitar la edición. Los datos se procesarán de acuerdo a nuestra política de privacidad. Vamos a darle a agregar subtítulos. Aquí le daríamos al sonido original. Podemos seleccionar el idioma, en este caso español. Y vamos a darle a continuar. Muy bien, aquí ya tenemos los subtítulos puestos de forma automática. Nos dice presiona y arrastra el mismo tiempo para cambiar la posición, ¿vale? Podemos ver cómo se han puesto los subtítulos en la parte inferior y realmente podemos ver que están bastante bien hechos. En el caso en que se haya equivocado en algún sitio, porque a veces obviamente se hace esto de forma automática y puede ser que se haya equivocado. Es tan sencillo como pulsar aquí, ¿vale? Y aquí ya podemos, pues si eres autónomo en España, imagínate que aquí hay una falta de ortografía, ¿no? Y queremos poner, por ejemplo, España en mayúsculas, ¿vale? Pues sencillamente le damos así y le damos a OK y ya tenemos corregido. Por lo general, como te digo, lo hace bastante bien, ¿vale? Y como veis ya se pone los subtítulos automáticos. Si le damos a editar lote, aquí tendríamos todas las frases y en cada uno de los segundos para poder editarlas y revisarlo de una forma muchísimo más cómoda. Y también obviamente podremos cambiar el estilo de los subtítulos, por ejemplo, aquí podemos ponerlo de color amarillo, podemos cambiarle el trazo, podemos quitarle, podemos hacer un montón de cosas. Aquí hay algunos efectos un poquito más locos, podemos poner los que estén en una burbuja de estas, que tengan una animación, por ejemplo. Podemos hacer mil cosas con los subtítulos. Podemos cambiar la fuente evidentemente también y una vez lo tengamos hecho, sencillamente le damos a la flechita que tenemos aquí arriba, la parte de la derecha. Y ya está, estaríamos exportando el vídeo con los subtítulos automáticos. Algo que la verdad que es muy cómodo para este tipo de vídeo. Porque ya sabéis que en las plataformas como YouTube Shorts, en TikTok o en Instagram, muchas veces la gente consume el contenido sin el sonido. Entonces, poner subtítulos ayuda muchísimo. Además, CapCut, al ser una aplicación de TikTok, nos da la opción que desde aquí mismo ya podemos compartirlo en TikTok y es algo muy cómodo. Así que nada, hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!